WordPress en un minuto. En la sección de noticias de hoy lo destacable es que no hay noticias, así que déjame recordarte que este viernes vamos a lanzar el vídeo sobre la nueva normativa que debes cumplir si tienes una tienda online, la PSD2ISCA, lo veremos en este vídeo detallado, pero es una nueva normativa que debes cumplir, así que no te lo pierdas, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen los avisos. En la sección de formación de hoy quiero hablarte sobre algo que nos interesa a todos los que estamos en el mundo digital, sea cual sea nuestro perfil, y es un meetup totalmente gratuito sobre cómo afectan las decisiones del diseño al SEO. Lo va a hacer Nora Ferreiros, que es una miembro muy activa y muy conocida de la comunidad de WordPress, es una diseñadora impresionante, así que no te lo pierdas y es online y gratuito. ¿Qué más podemos pedir? Y en la sección de recomendaciones déjame contarte, esta semana he tenido que resolver varios problemas de webs hackeadas, así que quiero recomendarte el vídeo sobre cómo mejorar la seguridad de WordPress en solo 4 pasos. Súper sencillo, súper rápido de implementar y te vas a ahorrar a la larga muchos problemas. ¡Chao! Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete y visita diccionarioweb.com